... ...que le parece, pues la, un poco la propuesta, la protesta esta de los bomberos que están aquí fuera... ...que que le parece que el alcalde esté creando un servicio paralelo, existiendo un servicio de bomberos... ...como el que ya tenemos reconocido por toda la población. ...y yo le respondo a usted con el respeto que usted todavía merece, indistintamente de que el alcalde... ...si esto lo entenderá usted, creo que sí, si el pleno en su mayoría decide algo, el alcalde no es que tiene el derecho... ...es que tiene la obligación de atender la demanda del pleno, y el pleno ha mandatado al alcalde para que haga exactamente lo que está haciendo. Y yo no voy a entrar, déjeme usted terminar, y yo no voy a entrar en ninguna valoración porque yo no soy alcalde de Lorca, hemos terminado. Hemos tenido que asistir a este acto para hacer una denuncia de la grave situación que se está produciendo actualmente, concretamente en Lorca. Aquí existe un servicio de bomberos que presta con normalidad sus guardias diarias... ...y la administración local ha decidido crear un servicio paralelo y se está gastando actualmente unos 300.000 euros. Estamos denunciando una oposición que deja bastante que desear, y según han denunciado propios opositores que estaban en el proceso. Y hemos venido aquí a decírselo al señor alcalde Jodar y aprovechando también que está el expresidente Valcarce para hacer esta denuncia... ...y que el pueblo de Lorca se entere de la grave situación que se está viviendo y del despilfarro de dinero del pueblo que se está produciendo. Nuestra próxima movilización es en Murcia, día 19. 300 bomberos irán por la Gran Vía... ...a pedir que no haya incrusismo y que hay una vez por todas, ley de emergencias. ¡Nos vemos el 19!